Hace unos días la Casa Real Noruega se vio envuelta en una nueva polémica tras la detención de Marius Borg, hijo de Mete Marit. Ahora habla la víctima habla por primera vez. La policía noruega mostraba hace tan solo unas horas una fotografía muy comprometedora para Marius Borgoyvi, 27 años. Hijo de la princesa Mete Marit de Noruega, 50 años, tras haber sido detenido el pasado sábado por agredir física, y verbalmente a una joven en su apartamento, y amenazarla con prender fuego a su ropa. El joven, que podría enfrentarse hasta un año de prisión, habría dejado además la vivienda completamente destruida, y se encuentra actualmente en libertad con cargos. Tras la filtración en la prensa danesa de la instantánea en la que se veía un cuchillo clavado en una pared de la vivienda tras una terrible discusión, la víctima ha hablado por primera vez de lo ocurrido a través de sus redes sociales. Se llama Nora Auckland, 26 años, ganó en 2020 Love Island, es influencer y estuvo saliendo con el hijo de la princesa desde abril de 2022 hasta el pasado verano. Es que siempre me hace reír, es muy excéntrico y muy alegre. Es muy romántico y un verdadero caballero, dijo entonces en el medio Dagbladet. Muy diferentes son sus palabras ahora. Dos años después de comenzar su historia de amor, Nora no puede creer por la pesadilla que está pasando. En una historia de Snapchat, a pesar que tiene el perfil cerrado, la joven ha escrito un mensaje con el que muestra cómo se encuentra en estos complicados momentos. Hola, chicos. ¿Qué decir? Han sido unas horas extrañas. No tengo mucho que decir ahora mismo. Tengo la cabeza muy desordenada y caótica, todo me va de arriba y abajo, y en las últimas horas he sentido todas las emociones posibles, ha escrito. A pesar de que la joven todavía no ha dado los detalles de esta terrible disputa, parece que Meted Marit habría decidido intervenir. Y es que la prensa del país nórdico ha revelado que la princesa se ha contacto con la víctima. La corona noruega, a través de un comunicado publicado en Aftenposten, lo ha confirmado y ha explicado que esto no ha sido para favorecer a su hijo, sino para mitigar las consecuencias negativas que podrían afectar la imagen de la monarquía. Julián Schneckestad, otra exnovia que habla de violencia, Marius, hijastro del del príncipe heredero Jocón, fue criado por su madre y su padrastro junto a sus medios hermanos, la princesa Ingrid Alexandra, 20 años, y el príncipe Sberre Magnus, 18 años, pero a diferencia de ellos no tiene ningún papel público oficial. Desde que se conoció la noticia de su arresto el pasado fin de semana, pasó 30 horas bajo custodia policial, otra de sus exnovias, Julián Schneckestad. También afirmó haber sido sometida a violencia psicológica, y física por parte del hijo de Mette Marit, que tuvo que cambiar los planes en los Jóo de París por lo ocurrido, mientras estaban saliendo. Tras salir durante cuatro años en los que vivieron tanto en Londres como en Noruega, la pareja rompió en 2022, y desde entonces la modelo había permanecido en silencio, hasta ahora que ha compartido sus experiencias con el joven, al que acusa de haberla maltratado. Los últimos días han sido extraños y dolorosos. Esta semana he recibido muchas llamadas telefónicas, mensajes y preguntas sobre mi ex, y los cargos a los que se enfrenta. En primer lugar, me gustaría enviar un afectuoso pensamiento a la víctima. Aunque mis familiares y amigos más cercanos lo sabían, ahora elijo no callarme más, y respondiendo na las preguntas, sí, anteriormente he sido objeto de violencia psicológica y física por parte esta persona. El maltrato psicológico fue brutal en mi caso, ha escrito en su Instagram. No estoy compartiendo esto porque quiera que sintáis lástima de ninguna manera o para llamar la atención. Es importante entender lo que muchos se preguntan, que esto ya ha sucedido antes y hay que detenerlo ahora. No debería haber más mujeres expuestas a esto, y siento la responsabilidad de compartir mis experiencias. No creo que las personas que someten a otros a un trauma como este sepan cómo provocan cambios tan dolorosos a una persona. Incluso después de años de ayuda profesional y apoyo de mi increíble familia, mi prometido y mis amigos, nunca volveré a ser la misma, ha reconocido en sus palabras, donde concluye pidiendo que la víctima reciba toda la ayuda que necesita en estos momentos tan complicados.